Suscríbete para más noticias. La Comisión Ejecutiva Nacional de esta organización, Franklin García Fermín y Gloria Reyes, tras juramentar a Mercedes y a médicos procedentes de los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana PRD, Baliza dijo que el PRM surgió para servir a los sectores más vulnerables del país bajo la inspiración del fenecido líder José Francisco Peña Gómez. Gracias amigos por hacer esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.